Nosotros ahorita lo único que estamos haciendo, todo el equipamiento de 2011, ahí está. El municipio de Ciudad Juárez intervino en el equipamiento. Ningún problema, porque Cedesol depositó los fondos en la tesorería municipal y nosotros agarramos y metimos todo ya a patrimonio municipal. 2010 fue un año atípico, porque nosotros entramos en octubre del 2010. Entonces, en octubre del 2010 nosotros empezamos a recibir ni siquiera los centros comunitarios porque apenas empezaron a reconstruirse, por ejemplo el caso específico de Francisco I. Madero empezó a reconstruirse en octubre del 2010, finales de octubre, principios de noviembre en algunos de los casos que apenas empezaron a ver la posibilidad de la construcción. La mayoría empezó a construirse en noviembre del 2010. Inauguramos las canchas de fútbol del Francisco I. Madero en noviembre del 2010 y los equipamientos se tuvieron que esperar, aunque fueron comprados por parte de la Cedesol, en el 2010, traen factura del 2010. Tenemos entendido, porque las facturas todavía no las tenemos nosotros. Fueron para entregarse en el 2011, cuando nos fueran entregando seis centros comunitarios. Francisco I. Madero, Felipe Ángeles del Retiro, Frida Calo, Pano Chino, Granjas de Chapultepec y Lázaro Cárdenas. Gracias.